¡Adiós! Miren que he caminado, el que tiene esa mujer, miren que he caminado, el que tiene esa mujer, ella camina pa'lante, camina pa' atrás, camina pa'lante, oye camina pa' atrás, camina como el cangrejo, pa'lante y pa' atrás, mira, y bueno que está, pa'lante y pa' atrás y digo, y bueno que está, pa'lante y pa' atrás, y bueno que está, oye, pa'lante y pa' atrás Miren que he caminado, el que tiene esa mujer, miren que he caminado, el que tiene esa mujer, ella camina pa'lante como el güey, y camina pa' atrás, camina como el cangrejo, pa'lante y pa' atrás ay, ay, y bueno que está, José va pa'lante y pa' atrás, y dijo, y bueno que está, ay, pa'lante y pa' atrás y bueno que está, y bueno que está, y bueno que está, pa' atrás Miren que he caminado, el que tiene esa mujer, miren que he caminado, el que tiene esa mujer, ella camina pa'lante, y camina pa' atrás, como el güey, y camina pa'lante, y camina pa' atrás, pero eh, y bueno que está, mamacita, pa'lante y pa' atrás, y dijo, y bueno que está, José va pa'lante y pa' atrás, ay, y bueno que está, 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 y Y buena que está, pa'lante y pa' atrás Y buena que está, pa'lante y pa' atrás Pero mira, mi buena que va, pa'lante y pa' atrás Mira como el cangrebo, mira pa'lante y pa' atrás Y también como el juez, y buena que está Pa'lante y pa' atrás, la vallera Y buena que está, pa'lante y pa' atrás Y buena que está, pa'lante y pa' atrás Y buena que está, pa'lante y pa' atrás Y buena que está, la vallera Y buena que está, la vallera Y ba' de la casa Ya muchísima que está, pa'lante y pa' atrás Y buena que está, pa'lante y pa' atrás Y también como el cangrebo, mira pa' atrás Y también como el cangrebo, tar outta ¡Gracias! ¡Gracias!